El nombre del dictamen es el futuro de la agricultura en Europa. Se trata de un dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones, donde nosotros creemos que las regiones y autoridades locales de Europa deben influir en las decisiones que se adopten en una materia tan importante porque hay una industria detrás, hay muchos empleos de calidad detrás y porque hay una demanda de productos del mar frente a una disminución de la oferta del pez salvaje. Por lo tanto, estas serían las razones fundamentales por las cuales es importante para las regiones europeas, porque hay que entender que son las autoridades regionales las que tienen la competencia para aplicar las estrategias nacionales en materia de agricultura. En este dictamen lo que pretendemos es casar básicamente la competitividad de la industria, que sea una actividad rentable, con la sostenibilidad, que sea una actividad medioambientalmente sostenible. Casando estas dos cuestiones yo creo que haremos un buen trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!